que este es el robot, igual ahora Joel nos va a contar bien, pero yo llegué acá y no entendí nada, o sea, ustedes ahora van a ver cómo se mueve esto, nos estamos preparando para la RoboCup 2020 en Francia. Joel, contanos un poco en qué consiste esto, qué estamos viendo, y acordate que nosotros de robótica no entendemos nada. Bien, bueno, buenas tardes. Eso simularía esta pista como, es como un simulador de rescate, el robot tendría como que prepararse para rescatar. Esta es la orden que llega de Francia, digamos. Exacto, sí. Lo que tendría que hacer es seguir la línea, toda la línea negra, y bueno, en la parte final, como en la RoboCup en sí, tiene que evitar obstáculos, tiene que recoger pelotas, que serían como las víctimas del rescate. Pero todavía a eso no llegamos. Todavía no. O sea, esos son problemas mayores. Claro, esos son como más avanzados. Lo que estuvimos trabajando estos últimos meses, en verano más que nada, fue que siga la línea porque, nada, esto es todo nuevo para nosotros, porque veníamos de trabajar en Lego, que es mucho más fácil y Arduino es mucho más complejo. Es otro sistema de programación, es más escrito. Trabajábamos en bloques que vos ponías y era todo mucho más fácil, como que te decía todo ya. Yo de acá lo único que entiendo es que hay dos ruedas. Hay dos ruedas, bien. A ver, ¿qué te muestro? ¿Con qué dificultades se pueden encontrar a la hora de decir, bueno, está, ustedes piensan que todo esto va a funcionar, ¿qué dificultades pueden ocurrir? Recién nos decías algo de la luz de la cámara. Este sensor de acá es el que va a detectar la línea negra y depende de la luz, puede detectar más blanco o más negro y se puede desviar. Por eso hay que siempre antes calibrarlo. Vos lo prendés y lo calibras, lo pasás por la línea y va leyendo los valores más altos y los más bajos. ¿Lo podemos ver funcionar? Claro que sí. Vamos a ver. Acá se prende, lo prendemos y ahora calibramos para que lea. Es un prototipo. Bueno, Irene no estaría prendiendo. Puede ser que algún cable se haya salido. Vamos a verificar. ¿Cómo entender qué cable es el que está fallando? Sí, son como muchos cables. ¿Puede ser este que está flojo? Ahí va, ahora sí. Ahí prendió. Mirá Joel. 400 millones de cables y supo perfecto. Este me parece que está flojo, dijo. Ahí va. Sigue a la perfección las líneas. Supone que tendría que seguirla a la perfección, sí. Ahí se pone acá. Gira. Ahí va. Giro solo. Giro solo. Porque doblar es ahí el problema. Es un tema. Ahí va. Porque cuando ve que detecta blanco, ahí se nos ha salido. Cuando ve que detecta blanco, va para atrás. Porque como no hay línea, va para atrás. ¿Se encontraron alguna cosa que tengan que cambiar para seguir avanzando? Sí, no salió para. Ah, porque está diferente la luz. A ver, por ahí. Problema nuestro, que trajimos una cámara con luz. Sí, la luz también detecta todo. Claro. Sí, tenemos que ver bien eso de la luz porque nos puede complicar bastante. Capaz que ubicarles unas luces acá abajo para que no detecte tanto la luz del ambiente y detecte más que nada las luces estas. ¿Quieren que la podemos apagar a la luz para mostrarlo un poquito mejor? Y ahí vos lo tenés que volver a calibrar. Igual, de todas maneras, me parece de locos que esto ocurra, ¿no? Porque... Ahí creo que lo estoy haciendo mejor, me parece. No, leí la de mejor. Lo descalibramos. Lo descalibramos todo. Fue nuestra culpa. Aviso, aviso que yo antes de prender la luz por primera vez, esto funcionaba a la perfección. Sí. Igual está bueno porque fue un desafío saber, ¿no? Que la luz... Sí, la luz. La luz importa. Claro. Es un tema a cambiar, a detectar mejor. Perfecto. Bueno, ¿y cómo va a ser el proyecto final? Vos nos contabas de que va a tener rampas, que va a tener subidas, que tiene que agarrar pelotas. Sí. Eso es un tema porque hay una rampa que está como así, como levantada, y cuando sube el robot tiene que bajar. Entonces, tienes que estar cuidado porque el robot se te va para adelante y chau. ¿Y cómo se controlan esas cosas? Para saber en el momento de la prueba. ¿Es una vez que tenés ahí como la... ¿Hay jurados? ¿Cómo es el mundial? Vos lo que tenés que hacer es programar antes y tenés que tener cuidado de todo. Antes tenés que ver todo lo que puede llegar a pasar para que esté todo programado desde antes y el robot sepa qué hacer en caso de que pase eso o pase otra cosa. Bueno, ¿cuándo viajan a Francia? En junio vamos a estar viajando por el 16, 20, por ahí es la competencia. Vamos a repetirle a la gente que todavía es necesario seguir juntando un poco más de dinero porque es un viaje muy costoso, es un viaje lejos, se necesita de la ayuda de todos los que quieran colaborar, que seguro que hay mucha gente que vaya a colaborar porque es un proyecto divino en el que están trabajando y nunca se ve esta posibilidad de clasificar a ser unos estudiantes que amen lo que hacen para poder ir a demostrar lo que saben. ¿Vos tenés el número de cuenta para pasarnos? Sí, el número de cuenta en Habitat es 106-833. Estamos en Habitat, también tenemos una cuenta en Instagram para que vean más o menos cómo trabajamos, que es robeco.uy, que nada, nos pueden encontrar ahí y vamos subiendo lo que hacemos. Buenísimo, entonces le agradecemos a todos los alumnos que nos estuvieron acompañando hoy, a Isabel también, a los profes que van a estar acompañando en este viaje. Muchísimas gracias y muchísimos éxitos y espero volver a tenerlos después del Mundial cuando traigan la copa. ¿Eh? Sí, sí. Yo les tengo fe, yo les tengo fe y después digan, desayunos informales nos hizo dar cuenta que la luz sí importaba. Sí importaba, exacto, sí, ven, lo vamos a tener en cuenta. Muchísimas gracias, éxitos chicos, seguimos con ustedes. Qué lindo. Qué bien, espectacular. Si falta gente vamos, a Francia, ¿sabes cómo te vamos? Pero cómo. ¿Sabes? Yo soy. Olvidá, ¿sabes cómo manejo el François? El François. El François.